El plugin LittleSpeed Cache se ha vuelto una mole muy bestia, una suite de optimización de WordPress muy potente en el ecosistema WordPress, llegando a competir con plugins que llevaban muchísimo más tiempo de desarrollo como puede ser un WP3 Total Cache. Esto hace que mucha gente me pregunte si puedo utilizar el plugin LittleSpeed Cache en un hosting que no tenga LittleSpeed. Y la respuesta es sí, poderlo vas a poder instalar y lo vas a poder activar, pero no todas las funcionalidades estarán disponibles y esto hace que no siempre te merezca la pena. Hay algunas funcionalidades como por ejemplo toda la parte de Quick.Cloud, que es el CDN, la optimización de imágenes, la generación de la ruta crítica de CSS, todo esto que es la parte Cloud de LittleSpeed no estará disponible. Y evidentemente toda la parte de Cache tampoco está disponible, con lo cual solo nos quedarán algunas optimizaciones de CSS, JS y HTML que nos permitan hacer el plugin.